Bueno, quedaba explicar el significado del vector de radiación. Entonces recordad que el vector de radiación lo habíamos definido de esta forma, con la mola integral de la corriente, integral de principio de volumen, de la corriente por la exponencial esta. Entonces, la integral en principio es de volumen. Lo que pasa es que si la antena, claro, es la integral en el dominio ocupado por la antena, si la antena es un hilo, pues la integral será de línea. Si la antena es una superficie, la integral será de superficie. Y en el caso más general, que tampoco es el caso habitual, en el caso más general, pues sería la integral de volumen. Entonces yo voy a hacer la integral de volumen en cartesianas. Recordad que en cartesianas habíamos dicho que K por R unitario era el vector K, K vector era K por R unitario, y esto lo habíamos justificado porque la dirección de propagación de la onda localmente plana que observa el observador es la dirección R cuando la antena está situada en el origen de coordenadas, porque la onda, la dirección de propagación es de la antena al observador. R tiene una dirección del origen al observador. Si yo pongo la antena en el origen, pues lógicamente R unitario coincide con la dirección de la onda. Entonces, desde el momento que la dirección de la onda es R unitario, pues yo descompongo el vector K en cartesianas y tiene componentes Kx, Ki, Kz, y al hacer el producto escalar, pues me queda Kx, X', Kyi' más Kz, Z'. Pongo esta descomposición en el exponente y me queda la suma esta multiplicada por J en el exponente. Como la exponencial de una suma es el producto de exponenciales, pues lo descompongo en el producto de tres exponenciales. Y ya veo que esto tiene forma de una transformada de Fourier. La transformada de Fourier la tenemos definida, digamos la definición habitual de transformada de Fourier la tenemos aquí abajo. La voy a copiar arriba para tenerla al lado y poder comparar. Esta sería la definición de transformada de Fourier en el tiempo, que es como se utiliza, por ejemplo, en la asignatura de teoría de la señal. Evidentemente en matemáticas os habrán puesto la transformada de Fourier de una función f de x, la que sea, ¿no? Pero aquí utilizamos la variable t, que es la que estáis utilizando, por ejemplo, en teoría de la señal. Entonces, fijaos que básicamente es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Cambia, por ejemplo, el signo. El signo menos se me convierte en signos más. No pasa nada porque el signo es simplemente un convenio en la definición. Pensad que si solamente en el cálculo electromagnético que estamos haciendo del campo radiado por una corriente, hubiéramos utilizado fasores con una convenio de variación temporal distinta, es decir, si hubiéramos, si en lugar de utilizar una variación temporal elevado a j omega t, que es la habitual de ingeniería, hubiéramos utilizado elevado a i omega t, que es la habitual en física, es decir, con signo positivo, pues habría salido en todas partes, o si queréis pongo j para no cambiar la letra, ¿no? Todas las menos j o j, todas las j vienen quedando cambiadas por menos j, ¿no? Y aquí nos habría salido en el exponente una menos j, igual que la de la definición de transformada de Fourier. Este signo de la exponencial es un simple convenio. Se podría haber definido al revés. Lo único que va a suceder es que entonces en todas las propiedades que tenemos de la transformada de Fourier, pues habrá que girar el eje de frecuencias. O sea, donde antes teníamos omega, habrá que poner menos omega, es decir, giramos simétricamente el eje de frecuencias y ya está. Pues todas las propiedades se mantienen iguales. Con esto no hay problema, esto es un convenio. ¿Qué otras diferencias tenemos? Los límites de integración. Bueno, los límites de integración en principio, ya en la propia convolución esta de aquí, en principio son integrales de menos infinito a infinito. Ahora no me lo voy a ver en la tableta digitalizadora, no sé qué le pasa. A ver. Ya en las propias integrales están definidas de menos infinito a infinito, porque son integrales de convolución. Recordad que esta integral viene de una convolución con la respuesta impulsional, que es la función de Green y tal. Son integrales de menos infinito a infinito. O sea, igual que la definición de transformada de Fourier. Lo que pasa es que en nuestro caso concreto, como la corriente está definida solo en la antena, en el dominio ocupado por la antena, pues claro, la integral la haremos solo donde J sea distinto de cero, donde el integrando sea distinto de cero. En la práctica, la integral la haremos en el dominio ocupado por la antena. Pero no hay problema con esto, porque originalmente venía de una integral de menos infinito a infinito en todo el volumen infinito del espacio de la convolución. ¿Qué otra diferencia tenemos? Bueno, pues que J es un vector, y aquí la F es un escalar. Esto no hay problema, se hace la transformada componente a componente. La transformada de J del vector, pues sería otro vector dado por la transformada de J sub X, la transformada de J sub Y, y la transformada de J sub Z. Haríamos la transformada componente a componente. Con esto tampoco tenemos problema. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda lo importante. He ido distriendo todas las diferencias menos la importante. La importante es que ahora la variable es un vector. Aquí la variable era una escalar T. Ahora la variable es un vector. Por tanto, tengo que hacerla transformada en tres dimensiones. Y el resultado me da en función de la frecuencia K, que es un vector también, y que tiene tres componentes, KX, KI y KZ. Es decir, yo estoy transformando de un dominio X' y Z' del espacio al dominio K, o K sub X, K sub I y KZ, de la frecuencia espacial. Es decir, transformada de Fourier en tres dimensiones que me transforma del espacio a la frecuencia espacial. Y esta es la novedad. No todo lo demás eran diferencias irrelevantes, pero esta es la diferencia importante. Y bueno, pero conceptualmente es lo mismo. Fijaos que conceptualmente la K es una frecuencia. Y esto se puede ver muy fácilmente porque el módulo de K, que es K escalar, es 2pi partido por lambda. Comparamos con omega, que es la frecuencia. Omega es la frecuencia en el tiempo. Esto ya la conocéis muy bien. Omega es 2pi partido por T mayúscula. T mayúscula es el periodo en el tiempo. Lambda es el periodo en la frecuencia. En el espacio, perdón. Lambda es el periodo en el espacio. Igual que T mayúscula es el periodo en el tiempo. Lambda es el periodo en el espacio. Ya vemos la analogía entre el periodo tiempo y periodo en el espacio. Lambda y T. Por tanto, si a omega le cambiamos la T mayúscula por lambda, tenemos K, la frecuencia espacial. Lo que pasa es que como el espacio tiene tres dimensiones, o sea, tiene direcciones, pues K también tiene tres dimensiones, también tiene direcciones. Entonces, K tiene dirección. Lo que pasa es que lo importante es que K tiene módulo K. K vector tiene módulo K escalar, 2pi partido por lambda. De tal forma que si yo fijo el valor de K sub X y de K sub Y, automáticamente yo sé que K sub Z es la raíz cuadrada de K cuadrado menos K sub X cuadrado menos K sub Y al cuadrado. Es decir, si yo tengo la frecuencia de trabajo, recordad que K, 2pi partido por lambda es omega partido por C. Entonces, si yo tengo la frecuencia de trabajo especificada, K escalar, 2pi partido por lambda está especificado. Entonces, K sub X, K sub Y y K sub Z solo tienen dos grados de libertad y no tres. ¿De acuerdo? O sea, a partir de K sub X y K sub Y yo puedo obtener K sub Z para que el módulo del vector K valga a K escalar. Bueno, pues, ¿qué más cosas? Yo creo que ya está... Si entendemos esto de la frecuencia espacial, fijaos que en el fondo es una superposición de ondas planas. Es decir, yo estoy... Si yo hago la transformada inversa, puedo obtener el vector de radiación que en el fondo es una superposición de ondas planas. Bueno, ¿alguna pregunta del concepto este? Pues, todas las propiedades que conocemos de la transformada de Fourier aquí se pueden aplicar igual. ¿El vector N mide la probabilidad de corriente en el espacio? El vector N es de alguna forma casi el diagrama de radiación. El vector N que es de alguna forma el espectro de la corriente con frecuencias espaciales viene a ser casi casi el diagrama de radiación. Esto lo tengo aquí abajo. También salía antes. Aquí, si lo tengo aquí abajo, fijaos que si al vector N le quito la componente radial, es decir, obtengo las componentes transversales N sub tita y N sub fi, ¿vale? Si obtengo las componentes transversales de N sub tita de N sub fi, el vector N ya me da directamente el diagrama de radiación, porque lo demás que multiplico es una onda esférica y unas constantes. Entonces, el vector N es casi el diagrama de radiación a falta de proyectar en el plano perpendicular a R para obtener N tita N fin. En cuanto a concepto, el vector N lo podemos asociar, digo psicológicamente, con el diagrama de radiación, digo psicológicamente porque exactamente nos falta un paso más que es la proyección, ¿no? Pero a falta de la proyección el vector N ya tiene mucha relación con el diagrama de radiación y es, desde el punto de vista de teoría de la señal, es el espectro de la corriente, pero espectro en frecuencia espacial. Entonces, las propiedades del vector de radiación son las propiedades de la transformada de Fourier y hay una que nos interesa mucho porque la vamos a utilizar muchas veces que es la propiedad de desplazamiento. Es decir, yo tengo una antena, esta de aquí, yo tengo esta antena y conozco el vector de radiación de esta antena. Pero el vector de radiación lo calculo con la antena centrada en el origen. Acordaos que varias veces hemos estado diciendo estas últimas clases cuando calculábamos los campos, bueno, que suponemos que la antena está centrada en el origen. Entonces, yo conozco el vector N con la antena centrada en el origen. ¿Qué pasa si yo traslado la antena a un punto R sub 0? Es decir, si yo cojo la antena que estaba aquí en una punta de la clase y me la llevo a la otra punta de la clase desplazándola una distancia R sub 0. ¿En qué variará el vector de radiación cuando la antena no está centrada en el origen? Pues bueno, pues lo que yo tengo que hacer es calcular el vector de radiación correspondiente a la función J, que es la corriente que hay en la antena, pero trasladada con centro en R sub 0, que es esto de aquí. Entonces, yo hago este cambio de variable para que me quede J de U. Entonces, en la exponencial donde yo tenía aquí R' pues yo ya veo que R' va a ser R0 más U. Lo tenemos aquí. R' se me convierte en R0 más U. Saco fuera de la integral el elevado a JK R unitario por R0. Como no depende de la variable de integración que es U, lo saco fuera de la integral. Me queda la exponencial de elevado a JK R unitario U. Obviamente, el diferencial de R' también lo cambio por diferencial de U. Y bueno, y me queda esto de aquí. Fijaos que esto de aquí es directamente el vector de radiación de la antena centrada en el origen porque es la misma fórmula a ver, voy a poner otro color que se vea un poco diferente. Es la misma bueno, a ver, bueno, ya está. Es la misma fórmula esta que esta. Solo que la variable de integración cambiamos R' por U, pero como R' o U desaparecen en el integral es exactamente lo mismo lo que me da lo mismo poner una que otra y la integral es exactamente la misma. Entonces, lo que yo tengo es N igual a N sub 0 vector de radiación de la antena centrada en el origen por elevado a JK R unitario por R0. Y esto es importante porque vamos a utilizarlo mucho. Esto ya lo sabíais, esto seguro, seguro, seguro que ha salido en matemáticas, ha salido en teoría de la señal, lo que pasa es que aquí lo hemos vuelto a repetir porque era importante y tenemos una fórmula que hay que saber. En Telecos hay que saberla de memoria y en Ingeniería Física va a estar en el formulario y bueno, a ver, esto de que en Ingeniería Física están las fórmulas en el formulario y en Telecos hay que saberse las fórmulas, no quiere decir que vaya a ser más fácil en Ingeniería Física porque las fórmulas están en el formulario porque a cambio el problema exige pensar más. Si en Telecos los problemas se parecen más a los que están hechos en clase y en Ingeniería Física pues hay que hay que dedicar un poco más de tiempo a pensar cómo resolver el problema y una cosa va por la otra. Entonces, esto lo veréis luego cuando hagáis problemas de examen, pensar que la colección de problemas resueltos que tenéis colgada en Atenea tiene resueltos todos los problemas de examen que han salido excepto algún extraordinario que sea similar a otro anterior por lo general están todos colgados y podéis irlos haciendo. Bueno, y nos queda una cosa que ya he anticipado un poco antes porque se ha preguntado pero al final el campo eléctrico es básicamente aparte de constantes es una onda esférica es una onda esférica y es un diagrama esto de aquí es el diagrama quería poner negro esto de aquí es el diagrama ya veis que el diagrama es básicamente N o sea, el diagrama es la transformada de Fourier que es N y luego el diagrama también tiene la proyección la proyección en el plano perpendicular a R que es lo mismo que quitar la componente radial entonces depende del tipo de antena la transformada de Fourier va a ser prácticamente constante y el diagrama me vendrá dado por la proyección y habrá otros tipos de antenas en los cuales la transformada de Fourier varía tanto que en la zona del lóbulo principal de la antena la proyección es aproximadamente constante y realmente es la transformada de Fourier la que me da el diagrama veremos aquí aquí saldrán ejemplos de los dos casos primero haremos un problema en el cual sale un ejemplo del segundo caso y luego estudiaremos más teóricamente un tipo de antena que es un ejemplo del primer caso o sea, aquí veremos los dos pero bueno básicamente recordemos las tres cosas que tiene o los tres factores que se multiplican para obtener el diagrama de radiación uno, una onda esférica que es irrelevante de cara a dibujar el diagrama y de cara a la directividad de la antena la onda esférica básicamente lo único importante que tiene es que la amplitud disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia y esto solo nos interesa cuando tengamos que calcular la magnitud del campo a una cierta distancia o la potencia o la densidad de potencia radiada a una cierta distancia pero por lo demás de cara al diagrama lo importante es la transformada de Fourier que está metida dentro del vector de radiación y la proyección en el plano transversal respecto a la transformada de Fourier o hemos dicho la transformada de Fourier en tres dimensiones por cierto no lo he definido la transformada de Fourier en tres dimensiones pero ya estaba no lo he definido porque estaba aquí que se veía a simple vista pero fijaos que la transformada de Fourier en tres dimensiones no es otra cosa que tres transformadas consecutivas en las coordenadas en las direcciones x, y y z es decir tal como he puesto aquí los diferenciales pues primero calculamos la transformada fijaos que j es una función de x prima y prima z prima j es una función de x prima y prima z prima entonces hacemos primero la transformada respecto a la variable x prima y me saldría una función de k sub x que ya es la frecuencia en la dirección x y luego por y luego función de y prima y de z prima que faltan por transformar después sobre el resultado que hemos obtenido hacemos una transformada respecto de y prima y ahora ya tengo un resultado que de las frecuencias k sub x y k sub i y luego de z prima que falta por transformar y de lo que me quede pues transformo respecto a z prima y ya obtengo un resultado que es función de k sub x k sub i k sub z o sea que la transformada tridimensional es simplemente encadenar tres transformadas consecutivas una respecto de x otra de i otra de z y el orden no importa ya se ve que yo puedo hacerlos en el orden que quiera esto a ver aquí en tres dimensiones no lo vamos a hacer nunca prácticamente porque una antena definida en tres dimensiones no vamos a tener normalmente pero en dos dimensiones se hace en un campo muy interesante que es el del procesado de imagen ¿habéis visto en teoría de la señal con Tony algo de procesado de imagen? ¿no? pues bueno básicamente por ejemplo sabéis lo que un archivo jpeg por ejemplo un archivo jpeg lo que hacen a ver es mucho más complejo pero de forma muy resumida y muy esquemática o con un tipo de compresión de imagen en el que sea aunque no sé exactamente el jpeg lo que se hace básicamente es dividir la imagen en secciones más pequeñas en cuadrados más pequeños y en un cuadrado de estos se calcula la transformada de Fourier 2D es decir respecto de X y respecto de Y pero no respecto de Z porque ahora es 2D ahora solo tenemos coordenadas X e Y y se toman los armónicos de orden más bajo los armónicos más relevantes se omiten los armónicos correspondientes a frecuencias que el ojo no puede ver cuando se comprime una imagen el formato que sea JP o lo que sea pues lo que se intenta es descartar la información que el ojo no puede ver y básicamente pues las frecuencias demasiado rápidas como para que lo pueda discernir el ojo pues son las que se omiten en el espectro entonces aquí tenéis un ejemplo entonces en este caso la transformada de Fourier respecto de X y de Y es la transformada de Fourier respecto de las columnas o filas por ejemplo se transforma primero en todas las filas y del resultado que se obtiene de la matriz de la imagen pues se transforma en todas las columnas ¿de acuerdo? y esto se hace en secciones pequeñas esto se ve mucho por ejemplo en el formato MPEG que es el que utiliza la televisión digital terrena cuando hay una mala una mala recepción de señal y poca relación señal ruido pues se ve la imagen pixelada y en los píxeles se ven muchas veces incluso solamente las componentes de frecuencias más bajas o sea realmente el efecto este esto que estaba diciendo pues se ve a veces cuando veis una señal de televisión digital terrena con poca con muy poca señal con ruido bueno me estaba saliendo un poco del tema y vamos así a lo que estábamos vamos a la transformada de Fourier la transformada de Fourier ya conocemos muchas de sus propiedades pero vamos a ver algunas cosas interesantes aplicadas al diagrama de radiación por ejemplo si la distribución de corrientes en una dimensión aquí suponemos que la antena es de una dimensión si la antena fuera de más dimensiones pues aplicamos esto a más dimensiones aquí en ingeniería física bueno aquí en ingeniería física veremos antenas que son dipolos o espiras que son de una dimensión sobre todo dipolos en este caso de la antena recta en teleco sí que veremos antenas de dos dimensiones que son las aperturas pero bueno cuando la antena es de una dimensión se aplica a lo que voy a decir y si es de dos dimensiones pues lo que yo voy a decir se extrapola a dos dimensiones entonces para una dimensión yo tengo una función F y su transformada es es esta de aquí es la transformada G aquí pues lo han para hacer para dar unas fórmulas normalizadas al tamaño de la antena pues se supone que el tamaño de la antena es 1 L L sería igual el tamaño de la antena entonces aquí para dar unas fórmulas un poco normalizadas respecto al tamaño de la antena pues bueno se ha supuesto que el tamaño de la antena es 1 pero bueno entonces funciones interesantes por ejemplo cuando la distribución de corrientes es constante es constante en la antena pero existe solo en la antena o sea que fuera de la antena vale 0 como fuera de la antena vale 0 yo lo que tengo es un pulso rectangular otra opción es la distribución de corrientes triangular estos dos corresponden a casos prácticos que se estudian en el curso de antenas que aquí en ingeniería física también van a salir y son casos bastante prácticos distribución de corrientes uniforme o triangular otro caso interesante es la distribución de corrientes parabólica en este caso pues tendríamos aquí la parábola para cada uno de estos casos el libro esto es una página del libro esto que he extraído del libro lo he puesto aquí esto es una página del libro entonces para cada uno de estos casos el libro me da la transformada en clase las transformadas que haréis que no os vamos a dar y las que vais a hacer vosotros porque os las sabéis de memoria o porque las calculáis son las que son triviales que son la de la uniforme y la de la triangular que sabéis que la uniforme al cuadrado las demás si hicieran falta en un examen os daríamos en el enunciado del examen la fórmula de la transformada entonces fijaos que para la parábola hay un conjunto por ejemplo la roja es una parábola pero esta de aquí que voy a pintar en azul esta de aquí azul es una parábola encima de una uniforme esto de aquí es lo que se llama una parábola sobre pedestal voy a dibujar aquí en amarillo voy a dibujar aquí en amarillo el pedestal esto de aquí es una uniforme y encima del pedestal este uniforme pues yo pongo la parábola y este parámetro delta me representa el porcentaje de la altura total del máximo que está ocupado por el pedestal o sea delta igual a 0.5 significa que la mitad de la altura es el pedestal uniforme y la mitad es la parábola y delta 0.8 voy a pintar en verde es una parte uniforme mucho más grande y una parte parabólica solo del 20% luego abajo tengo la cosenoidal elevada a una potencia la cosenoidal n igual a 1 es la de arriba porque esto es coseno de elevado a n por tanto n igual a 1 es una cosenoidal es la de arriba pero luego el coseno cuadrado pues sería esta azul y el coseno cubo la de abajo en negro etcétera etcétera y aquí tengo la fórmula de la transformada en función de n ¿qué es lo importante? pues lo importante es qué implicaciones tiene esto de cara al diagrama de radiación entonces de cara al diagrama de radiación calculamos los parámetros de la antena ¿y qué es lo que observamos? pues bueno por ejemplo calculemos la directividad y la directividad la normalizamos con la directividad de la uniforme entonces para tipo de distribución 1 distribución 1 es la uniforme fijaos que la uniforme es la función 1 1 f igual a 1 es una función constante pues este de aquí tiene una directividad 1 porque es la directividad relativa a la uniforme que es la directividad respecto a sí misma lógicamente tiene que ser 1 la triangular yo le calculo para la triangular calculo el diagrama de radiación calculando con la transformada de Fourier y calculo la directividad lo que pasa es que tal como voy a justificar después cuando hagamos un ejemplo aquí el diagrama de radiación lo calculamos teniendo en cuenta solamente la transformada de Fourier de la distribución de corrientes y no tenemos en cuenta aquí la proyección el por qué hacemos esto lo veremos después en un ejemplo que haré ahora enseguida en cuanto acabe con esta tabla empezamos un ejemplo práctico que será un poco el primer problema que hacemos en este capítulo y aquí cuando haga el problema veréis enseguida el por qué de esto porque la proyección es aproximadamente constante la proyección me va a dar lugar a una función trigonométrica pero esta función trigonométrica que multiplica al diagrama de radiación va a ser aproximadamente constante en la zona de interés que es la zona del lóbulo principal y del lóbulo secundario y por tanto de cara a calcular parámetros de la antena la proyección me influye muy poco o no me influye casi nada por tanto solo tener esta tabla la tabla esta solo se ha hecho para para diagramas iguales a transformadas de Fourier sin proyección esto es cierto para un tamaño de la antena mucho mayor que lambda en el ejemplo que haremos luego el tamaño de la antena va a ser de 3 longitudes de onda entonces 3 es un poco el límite de lo que podemos considerar mucho mayor pero si fuera más grande de que esto si fuera por ejemplo de 10 longitudes de onda pues lo que sale en esta tabla sería muy muy una aproximación muy buena pues lo que decíamos calculamos el diagrama de radiación y a partir del diagrama de radiación calculamos la directividad con la fórmula típica de la directividad que dimos en la primera clase de este capítulo pues me sale 0,75 0,75 relativo a la uniforme es decir me sale menos directiva la triangular que la uniforme esto es importante ahora la parabólica para la parabólica calculo la directividad para distintos valores del parámetro delta para delta igual a 1 claro para delta igual a 1 tengo una uniforme pues claro la directividad es lo mismo que para la uniforme para delta igual a 0,8 la distribución es casi uniforme para 0,8 fijaos que la distribución es casi uniforme bueno pues obtengo casi lo mismo que la uniforme para 0,5 hombre menos pero sorprendentemente me sale no muy lejos de la uniforme en cambio para la parabólica pura delta igual a 0 sí que obtengo realmente un valor me voy a poner fecha para abajo ya tengo un valor apreciablemente más pequeño de directividad que la uniforme y ahora los cosenos para a ver para exponente 0 coseno elevado a 0 es 1 tengo la uniforme la directividad me sale la misma ninguna ninguna sorpresa ¿no? pero para otros exponentes para exponente 1 pues tengo coseno de la distribución de corrientes es un coseno me sale directividad 0,81 bueno me sale aproximadamente lo mismo que tenía con la parabólica pero claro fijaos que la función coseno esta de aquí se parece bastante a la función parabólica a la función coseno se parece bastante a la función parabólica esta o sea son muy similares la directividad me da muy similar para exponente 2 me sale menos y para exponente 3 todavía menos para exponente 4 todavía menos o sea que voy viendo que va bajando con el exponente si la n aumenta ¿cuál es la conclusión? apuntad apuntad porque esta conclusión es importante si estáis tomando notas de la clase apuntad esto que os voy a decir cuanto más plana pongo plana entre comillas porque esto es un esta de decir cuanto más plana es una a ver es un argumento muy poco matemático un poco así intuitivo cuanto más plana sea la distribución de corrientes cuanto más plana sea la distribución de corrientes vamos a poner J de bueno aquí vamos a poner una I ya que estábamos con I I de Z' ¿qué es lo que va a pasar cuanto más plana sea? pues mayor directividad tengo mayor directividad porque fijaos que cuanto menos plana era la directividad ha ido disminuyendo la triangular era menos plana que la uniforme y ha bajado la directividad las parabólicas a medida que disminuía el parámetro delta la distribución parabólica sobre pedestal es menos plana y por tanto va bajando la directividad a medida que va siendo menos plana con la cosenoidal y sus exponentes pues yo veo que a medida que aumenta el exponente la distribución de corriente va siendo cada vez menos plana es decir menos directiva cuanto más plana más directiva cuanto menos plana menos directiva esto de aquí para distribuciones de corriente normales o sea para distribuciones de corriente que tienen una forma que disminuye del centro al extremo ¿vale? para distribuciones de corriente de esta forma para distribuciones de corriente que tengan formas raras que suban bajen con máximos y mínimos relativos y tal esto no podría aplicarse un estudio riguroso de todo esto está hecho en el apéndice del libro pero aquí simplemente os doy una conclusión un poco para los casos normales en los cuales la distribución de corriente decrece monótonamente del centro hacia los extremos pues para casos normales la conclusión es esta que cuanto más plana más directiva es el diagrama y cuanto menos plana menos directiva es el diagrama ¿una duda? sí, sí, sí que no puedo entender como estamos en una onda de una dimensión pero una distribución de corriente es de una dimensión no una onda ¿eh? ya, pero la onda ¿entonces será de una dimensión? la onda es una distribución la onda es una onda esférica lo que pasa es que aquí estamos suponiendo que la antena es de una dimensión fíjate mira esto viene en el ejemplo que os voy a poner ahora aquí tengo una antena que es un hilo puesto a lo largo del eje Z el hilo puede tener un pequeño grosor pero es un grosor que tiene que ser muy pequeño porque como yo no puedo construir nada de radio cero pues bueno tiene un pequeño radio el hilo pero un radio muy pequeño que yo puedo despreciar entonces la distribución de corrientes existe solo en el eje Z entonces mi transformada de Fourier tridimensional lo veréis aquí enseguida se me convierte en una transformada de Fourier de una dimensión pero esto radia un campo que es una onda esférica en todo el espacio ¿vale? entonces cuando yo calcule esto la directividad que me sale o sea yo calcularé el diagrama de radiación una vez calculado el diagrama de radiación calcularé sus parámetros y esto lo haremos luego en el ejemplo este que viene ahora enseguida lo haremos pero aquí simplemente hago consideraciones respecto al tema de transformada de Fourier cuando yo calcule el diagrama y a partir del diagrama calcule la directividad cuanto más plana sea la distribución de corrientes más directiva me va a salir más grande me va a salir la directividad más directiva va a salir el diagrama y al revés cuanto menos plana menos directivo luego tenemos el ancho de haz el ancho de haz a menos 3 dB pero para el ancho de haz a menos 3 dB yo he de tener en cuenta a ver perdonad pero es que me va un poco loco el puntero de la tableta digitalizadora no sé no sé qué le pasa me cuesta escribir bien a ver la directividad recordar la directividad recordar que es 4 pi es que me va muy mal escribir a ver si lo consigo bueno lo he escrito un poco mal porque tenía problemas pero recordar la fórmula está aproximada este igual es una aproximación esto aquí es una aproximación entonces esta fórmula aproximada de la directividad lo que me está diciendo es que la directividad es inversa con el ancho de haz el ancho de haz es inverso con la directividad es decir una antena con un haz principal más estrecho ahora ya me funciona una antena con un haz más estrecho es más directiva si esta tiene más directividad que otra antena con un haz más ancho ¿de acuerdo? entonces si la directividad porque claro la directividad ya sabéis que es el parámetro que me mide cómo concentra la antena la radiación en una dirección cuanto más pequeño sea el ancho de haz más se concentra la radiación en una dirección más directiva es la antena y más grande es el parámetro directividad entonces el ancho de haz pues va a variar alrededor de la directividad y por tanto mi conclusión será que cuanto más plana sea mayor es la directividad y menor va a ser el ancho de haz menor ancho de haz a menos 3 dB pues seguimos esto lo podemos ver aquí fijaos que cuando pasamos de uniforme a triangular el ancho de haz aumenta ha disminuido la directividad y ha aumentado el ancho de haz para las parabólicas lo mismo al disminuir la directividad aumenta el ancho de haz aquí no puedo casi pintar nada porque me está fallando la tableta pero vamos a hacer aquí ay mierda bueno ahora se me ha quedado enganchado aquí el ratón vale bueno a ver ahora se lo voy a enseñar aquí con el ratón porque me falla la tableta digitalizadora cuanto en la parabólica a medida que disminuimos el parámetro delta y es menos plana va disminuyendo la directividad y va aumentando el ancho de haz y en la cosenoidal al aumentar el exponente n disminuye la directividad y aumenta el ancho de haz lo mismo para el ancho de haz entre ceros aquí teníamos un ancho de haz a menos 3dB para el ancho de haz entre ceros bueno es que esto me va muy mal bueno cuando hagamos un pequeño descanso intentaré ver qué es lo que está pasando con no puedo pintar con la tableta y con el ratón a ver aquí tengo el ancho de haz entre ceros con el ratón me queda así muy manoleta pero es que es lo que hay para el ancho de haz entre ceros las conclusiones son exactamente las mismas que para el ancho de haz a menos 3dB aproximadamente podemos observar que en cuanto a orden de magnitud muchas veces en cuanto a orden de magnitud muchas veces el ancho de haz entre ceros suele ser el doble que el ancho de haz a menos 3dB y esto podemos observarlo porque aquí pone la posición del primer cero esto que pone posición del primer cero es la mitad del ancho de haz entre ceros si os fijáis la posición del primer cero es similar al ancho de haz a menos 3dB y por tanto el ancho de haz entre ceros que es el doble de la posición del primer cero pues es aproximadamente del orden de magnitud de el doble del ancho de haz a menos 3dB y bueno más abajo el nivel del óvulo principal a secundario a ver aquí un estudio riguroso de esto es difícil de hacer pero hay alguna cosa explicada en un anexo del libro de antenas pero en esta tabla nos vamos a quedar aquí para lo que respecta a este curso y para el curso de antenas de teléco nos quedamos solamente con la conclusión la conclusión respecto al nivel del óvulo principal a secundario es la siguiente cuanto más plana sea menos nivel del óvulo principal a secundario a ver si ahora me funciona y lo consigo escribir menor nivel del óvulo cuesta mucho escribir esto principal a secundario a ver si bueno si más lo he escrito más o menos como he podido menor nivel del óvulo principal a secundario y esta es la conclusión simplemente que hay que recordar fijaos cuanto menos plana de uniforme a triangular hemos pasado de una más plana que era la uniforme a una menos plana que es la triangular el nivel del óvulo principal a secundario ha aumentado cuanto menos plana me aumenta el nivel del óvulo principal a secundario con las parabólicas lo mismo al disminuir el parámetro delta la distribución es más parabólica y menos plana entonces me aumenta el nivel del óvulo principal a secundario y con las cosenoidales también al aumentar el exponente n la distribución es menos plana y más parabólica y también aumenta el nivel del óvulo principal a secundario entonces la conclusión que tiene que quedar que esto de aquí hay que recordar esto de aquí vamos a ver a ver si lo marco con el ratón si puedo si lo consigo esto de aquí y marco también el dibujo porque estas conclusiones son para distribuciones de corriente que corresponden a este dibujo esto hay que recordarlo me he equivocado a ver esto esto hay que recordarlo las distribuciones que lo que cumple esto hay que recordarlo pues se lo marco así a ver cuanto más plana mayor directividad menor ancho de edad y menor nivel de lóvulo principal a secundario cuanto menos plana que yo suelo decir cuanto más puntiaguda en el sentido de menos plana porque para distribuciones que respondan a este dibujo una menos plana que ahora voy a pintar en azul no, perdón una menos plana que voy a pintar en azul una menos plana es más puntiaguda entonces yo digo cuanto más puntiaguda sea o menos plana pues la directividad más pequeña el ancho de edad será mayor y el nivel del lóvulo principal a secundario será también mayor yo tengo una duda que tipo si centramos no acabo de entender lógicamente como funciona el tema de que si centramos mucho la directividad en un punto bueno tipo la potencia de la antena en un punto ¿por qué la dependencia radial es la misma como solamente en cualquier dirección? bueno porque es lo que nos ha salido fíjate que vamos a ir a las expresiones vamos a ir a las expresiones originales vamos a ir a las expresiones bueno quizá mejor vamos a las expresiones generales lo primero vamos a las expresiones generales esta es la expresión general que nos ha salido antes de hacer la aproximación de campo lejano aquí la r recordad que esta r que sale en todas las partes es el módulo de r menos r' y en vector r vector es r menos r' vectores entonces fijaos que esto me da un campo que depende de r y depende de la distancia depende de r en coordenadas esféricas de r vector y depende del módulo de r que es la distancia y depende también de la dirección que viene dada por tita y por fi entonces este campo es una función de r tita y fi lo que pasa es que a medida que nos vamos alejando más a medida que nos alejamos más la dependencia con r se va aproximando a esta a la onda esférica entonces para r constante la función que depende de tita y de fi pasa a ser la misma para una r que para otra es decir si yo estoy a una r de mil kilómetros y a una r de dos mil kilómetros la función campo de mil tita y fi y el campo de dos mil de tita y de fi es aproximadamente la misma cambiando salvo el factor de onda esférica digamos la variación con tita y fi es aproximadamente la misma y por qué pasa esto pues porque cuando yo estoy en distancias grandes he hecho la aproximación de campo lejano y en la aproximación de campo lejano me ha salido esto la aproximación de campo lejano me ha salido esto la aproximación de campo lejano me ha salido que la dependencia con r vector tiene dos es el producto de dos factores un factor que depende solo de r y otro factor que depende solo de tita y de fi o sea que me sale separable un factor que depende solo de r y otro de tita y de fi y esto es aproximado entonces por eso el diagrama es independiente el diagrama ya habiendo hecho la aproximación de campo lejano es independiente de r o sea lo que es la función de tita y de fi es la misma a mil kilómetros que a dos mil kilómetros que a tres mil porque la función de tita y de fi es esta que no depende de r la variación con r es otro factor aparte que es elevado menos jkr partido por 4kr que es independiente de tita y de fi es decir me ha quedado por suerte descompuesto en el producto de dos factores uno de r y otro de tita y de fi entonces claro por eso decimos que la variación del diagrama que es la variación con tita y con fi es independiente de r no sé si ha quedado claro en cuanto yo te lo he dicho desde el punto de vista de que es lo que que sale cuando uno lo calcula desde un punto de vista lógico pues viene de la aproximación de rayos paralelos a ver la aproximación de rayos paralelos nos da una visión un poco más intuitiva de lo que de lo que pasa entonces fijaos que en la aproximación de rayos paralelos me sale se da la aproximación de rayos paralelos que la dependencia con r que es una dependencia un poco rara porque viene dada la r mayúscula que está dentro del teorema del coseno entonces la r respecto al origen sale en dos sitios y tal la dependencia con r que es un poco rara al hacer la aproximación de rayos paralelos se me descompone automáticamente se me descompone automáticamente en un término que depende de r y otro que depende de la dirección de r este depende de r y este depende de la dirección de r que es tita y de fi y esto viene pues de la aproximación de rayos paralelos entonces al haber hecho esto como esto está en un exponente pues me queda la exponencial de la suma es la suma del producto de exponenciales pues me queda ya dos factores un factor elevado a jkr y un factor o menos jkr y un factor elevado a jkr unitario por r' es directamente la aproximación de rayos paralelos la que me ha provocado la separación de la dependencia con r de la dependencia con tita y con fin pues no sé si fija la aproximación de rayos paralelos de alguna forma tiene aquí la dependencia con tita que es la dirección de observación y la dependencia con r que es aquí ¿no? al hacerse los rayos paralelos la dependencia con r es lo que yo estiro estos rayos hasta donde está el observador la dependencia con tita y con tita que es la dirección pues viene dada por la proyección ¿no? es la propia aproximación de rayos paralelos la que me da este efecto de separación de las dos variaciones vale, perfecto